¡Ping Pong! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Ah! ¡Ese no es tiburón bebé amarillo en el espejo! ¡Es un tiburón bebé fantasma! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma salió del espejo! ¡Oh! ¡Huyamos, tiburón bebé! ¡Oh! ¡El tiburón bebé fantasma nos dio unos regalos! ¡Vamos a abrirlos juntos, amigos! ¡Empecemos con este! ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Guau! ¡Una escoba! ¡Nos iremos volando en esta escoba! ¡Tiburón bebé! ¡Turu turu bruja! ¡Turu turu turu tiburán! ¡Turu turu bruja! ¿Tú estás burlando de mí? ¡Ya! ¡Ja! ¡No vuelvas a pensar en burlarte de mí! ¿Quieres abrir la siguiente caja? ¡Pues vamos! Esta vez tiburón bebé se transformó en un esqueleto. ¿Te gusta? ¡Tiburán du turu turu esqueleto! ¡Turu turu turu! ¡Tiburán du turu turu esqueleto! ¡Oh! ¡Otro tiburón esqueleto! ¡Gusto en conocerte! ¡Guau! ¡Un tiburón esqueleto que se ve delicioso! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Eso fue aterrador! ¡Me alegra que estés bien! ¡Ah! ¿Quieres abrir la tercera caja? ¿Estás seguro tiburón bebé? ¡Guau! ¡Un tiburón vampiro con afilados dientes! ¡Mira esa elegante capa! ¡Tiburán du turu 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 vampiro! ¡Tiburán du turu turu vampiro! ¡Guau! ¡Este debe ser el castillo del vampiro! ¡Qué bueno verte tiburón bebé! ¿Te gustaría entrar y acompañarme a la cena? ¡Ah! ¡Eso da un poco de miedo! ¡No gracias señor vampiro! ¡Estoy bien! ¿No? ¡No aceptaré un no como respuesta! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Por favor deja ir a tiburón bebé! ¡Auch! ¡Detente ahí tiburón bebé! ¡Guau! ¡Buen trabajo tiburón bebé! ¡Fue muy inteligente y valiente de usar tus dientes! ¡Realmente asustaste al señor vampiro! ¡Mmm! ¡Pero! ¿A dónde fue la cuarta caja? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un grupo de zombies! ¡Huye tiburón bebé! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón bebé se transformó en un zombie! ¿Estás bien? ¡Tiburón bebé fantasma! ¡Volviste! ¡Tiburón bebé fantasma! ¡Volviste! El apartamento de bombing losing a tot amiimal ¡Está bien! ¡Buen suyo! ¡Está bien! 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 ¡Está bien y está bien! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, tiburón bebé! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Hay un problema! ¿Me pueden ayudar? ¡Oh! ¡Algo le debió haber pasado a tiburón bebé! ¿Vamos todos a ayudar a tiburón bebé? ¡Ah! ¡La familia tiburón no se ve muy contenta! ¿Qué está pasando? Amigos, ¿cuál de estos colores creen que es el mejor? ¡Oh! ¡Sin duda el rosa es el mejor! ¿Ves? ¿No están de acuerdo? ¡Ah! ¡El mar se ha vuelto rosa! ¡Ah! ¡Ves! ¡El mar se ve mucho mejor de rosa! ¡Ah! ¡Rosa! ¡Tururu! ¡Turumar! ¡Rosa! ¡Tururu! ¡Turumar! ¡Rosa! ¡Tururu! ¡Turumar! ¡Rosa! ¡Claro que no! ¡Azul es el mejor! El mar siempre ha sido azul Y se ve mejor de esa forma ¡Ahora el mar es azul! Mar azul ¡Tururu! 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 ¡Mar azul! ¡Tururu! ¡Tururu! ¡Mar azul! ¡Tururu! ¡Tururu! ¡Mar azul! ¡No, no! ¡El mar naranja es el más hermoso! Solo espera y verás ¡Qué increíble es el naranja! ¡Amigos! ¡Miren! ¡El mar se ha vuelto naranja! ¡Mar naranja! ¡Tururu! ¡Tururu! ¡Mar naranja! ¡Tururu! ¡Tururu! ¡Mar naranja! ¡Tururu! ¡Mar naranja! ¡No importa lo que digan! ¡El verde es el mejor! ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Creo que todos se han equivocado! ¡No hay un color mejor que el verde! ¡El mar se ha vuelto verde! ¡Como tiburón abuelo! ¡Mar! ¡Verde! ¡Tururu! ¡Tururu! ¡Mar! ¡Verde! ¡Tururu! ¡Tururu! ¡Mar! ¡Verde! ¡Tururu! ¡Tururu! ¡Mar! ¡Verde! ¡Esperen! ¡Rosa es el más hermoso! ¡Azul es el mejor color! ¡Mmm! ¡Naranja es el mejor! ¡Mmm! ¡Decidamos cuál es el mejor color de una vez por todas! ¡Oh, no! ¡Parece que la familia tiburón está teniendo una discusión! ¡Mmm! ¡El mar está cambiando de colores! ¡La estrella de mar y el pulpo también cambiaron de color! ¡El mar está cambiando a un color extraño! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Un pececito está llorando! ¿Qué pasa pequeño pez? ¡Oh! ¡Quieres volver a tu color original! ¡Lo siento, pececito morado! ¡Solo pensamos en nuestros propios colores! ¡Pero parece que el morado es el que te queda mejor! ¡Guau! ¡La familia tiburón está limpiando el mar! ¡El mar es más hermoso tal como es! ¡Como todos los colores de la familia tiburón! ¡Familia toro toro tiburón toro toro toro! ¡Familia toro toro tiburón! ¡La familia tiburón se ve genial nadando todos juntos! ¡Ya se han reconciliado, ¿cierto? ¡Gracias por limpiar el mar de nuevo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós, amigos! ¡Tiburón bebé está nadando por el mar! ¿Qué debería hacer tiburón bebé hoy? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿A dónde se va? ¡Tiburón bebé! ¿Estás bien? ¡Amigos, sigámoslo juntos! ¡Guau! ¡Eso se ve interesante! ¡No lo había visto antes! ¿Qué podría ser? ¡Guau! ¡Tiburón bebé tiene manchas negras como un guepardo! ¡Te ves genial! ¡Guepardo duro 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 guepardo duro 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 guepardo duro 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 guepardo duro 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 guepardo! ¡Los guepardos son más rápidos que los leones y tigres! ¡Guau! ¡Es tan veloz que ni lo puedo ver! ¡Los guepardos son animales geniales! ¿En qué animal nos convertimos ahora? ¡Guau! ¡Esta vez, tiburón bebé tiene rayas negras y blancas como una cebra! ¡Cebra duro 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 duro! ¡Cebra duro 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 duro! ¡Cebra duro 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 duro! ¡Cebra! ¡Hola, cebra! ¡Gusto en conocerte! ¿Has visto un tiburón cebra antes? ¡Oh! ¡Asustamos a la cebra! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Ah? ¿De quién es este patrón? ¡Guau! ¡Tiburón bebé tiene manchas cafés como una jirafa! ¡Jirafa duro 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 duro! ¡Jirafa duro duro duro! ¡Jirafa duro 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 jirafa! ¡Jirafa! Las jirafas tienen cuellos muy largos para alcanzar comida de lugares altos! Así es, tiburón bebé Tú no tienes un cuello largo Pero eres un gran cazador porque nadas muy bien ¡Mmm! ¿Qué habrá en la última caja? ¡Wow! ¡Wow! Tiburón bebé tiene elegantes plumas de pavo real ¡Ja, ja, ja! ¡Pavo real! ¡Durururú, pavo real! ¡Durururú, pavo real! ¡Durururú, pavo real! ¡Wow! Parece que hay un abanico de colores en la cola de tiburón bebé ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Dururururú, pava real! Transformarse en animales fue muy divertido ¿En que nos convertimos la próxima vez? ¡No puedo esperar! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¿Ah? Tiburón bebé está buscando algo. ¿Qué estás buscando, tiburón bebé? ¡Ah! Tiburón bebé está muy aburrido. Tiburón bebé está buscando algo con que jugar. ¡Ah, mira! Estrellas de mar. Pero, ¿a dónde se van? ¡Sigámoslas! ¡Guau! ¡El mar está lleno de estrellas! ¡Es tan brillante y hermoso! ¿Ah? ¿Quieres un patrón de estrellas, tiburón bebé? Mmm... ¿Cómo le ponemos estrellas a tiburón bebé? ¡Guau! ¡Coloridas pinturas y lindas pegatinas! Con esto, podemos transformar a tiburón bebé. Primero, probamos esta pintura azul. Ahora, pongamos pegatinas de estrella. ¡Guau! ¡Qué brillante, tiburón bebé! ¡Eres el tiburón estrella más guapo del mar! ¡Tiburón, tururú, turú, estrella! ¡Tururú, turú, tiburón, tururú, turú, estrella! ¡Guau! ¡Eres más brillante que las estrellas! ¿Qué es esa cosa rodando allí? ¡Sigámosla! ¡Guau! ¡Es un lindo mar de corazones! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Quieres un patrón de corazones también? ¿Podemos transformarte otra vez? ¡Pintemos con rosa! Y agreguemos pegatinas de corazones. ¡Guau! ¡Un tiburón corazón! ¡Eres adorable, tiburón bebé! ¡Tiburón, tururú, turú, corazón! ¡Torurú, turú, turú, tiburón! ¡Torurú, turú, turú, corazón! ¡Guau! ¡Algo se está moviendo por allá! ¿Vamos para allá? ¡Guau! ¡Un mar lleno de nubes! Parece que todos están descansando en las nubes. Esta vez, te pondremos un patrón de nubes. ¡Usemos celeste! ¿Qué tal si ponemos pegatinas de nubes? ¡Guau! ¡Un esponjoso tiburón nube! ¡Todo listo! ¡Oh! ¡Tiburón bebé es tan ligero como una nube! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón, tururú, turú, nube! ¡Todo, tururú, turú, tiburón, turú, turú, nube! ¡Oh! ¿Qué es esa cosa balanceando por allá? ¡Miremos más de cerca! ¡Guau, mira todas estas lindas flores! ¡Huele muy bien aquí bajo el mar! ¡Tiburón bebé, te ponemos un patrón de flores esta vez! ¡Vamos a pintarte de verde! ¡No te olvides de las pegatinas de flores! ¡Guau, tiburón flor está listo! ¡Mmm, hueles muy bien! ¡Oh, no! ¡Las abejas creen que tiburón bebé es una flor real! ¡Rápido, escondámonos por allá! ¡Tiburón, tururú, turú, florecita! ¡Tururú, turú, tiburón, turú, turú, florecita! ¡Tiburón estrella, tiburón corazón, tiburón nube, tiburón flor! ¿Cuál es tu favorito, amigos? ¡Puedes escoger un patrón y transformar a tiburón bebé de nuevo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Oh, hoy tiburón bebé está un poco cansado! ¡Ah, tienes hambre, ¿cierto, tiburón bebé? ¿Hay algo de comer que le podamos dar a tiburón bebé? ¡Ah! ¡Algo cayó del barco! ¡Guau! ¡Miren todas estas frutas! ¡Amigos, ¿qué tal si ayudamos a tiburón bebé a comer estas deliciosas frutas para sentirse mejor? ¡Estas son fresas rojas! ¡Se ven deliciosas! ¡Tiburón bebé, ¿estás listo? ¡Tiburón bebé se convirtió en un tiburón fresa por comer todas las fresas! ¿Estaban ricas, tiburón bebé? ¡Sí! ¿Qué fruta debemos probar ahora? ¡Guau! ¡Son arándanos azules! ¡Mmm! ¡Huelen dulce! Arándano tururú turú azul ¡Tú tururú turú! Arándano tururú turú azul Esta vez, tiburón bebé se convirtió en un tiburón arándano ¡Te ves genial! Me pregunto cuál es esta fruta cítrica ¡Oh! ¡Es una toronja rosada! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! Mirándolas, me hago a la boca ¡Toranja tururú turú rosa! ¡Tú tururú turú turú! ¡Toranja tururú turú rosa! ¡Tiburón bebé se transformó en una toronja! ¡Tan dulce y agrio! ¡Esta fruta es verde y tiene rayas onduladas! ¿Qué fruta puede ser? ¡Ajá! ¡Esta última fruta es la sandía! ¡Se ve fresca y dulce! ¡Sandía tururú turú verde! ¡Tú tururú turú sandía tururú turú verde! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Mira! ¡Tiburón bebé tiene rayas como la sandía! ¡Parece una alga! ¡Fresa tururú turú! ¡Arandano tururú turú! ¡Toranja tururú turú sandía! ¡Tiburón bebé! ¿Estás lleno por todas las frutas? ¡Es muy divertido transformar en diferentes frutas! ¡Hagamos más transformaciones la próxima vez! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Tiburón bebé, tiburón mamá y tiburón papá están reunidos! ¡Tiburón bebé, ¿sabes qué quieres hacer cuando seas grande? ¡Hm! ¡Hay muchos trabajos geniales por hacer! ¡Mmm! ¿Qué debería hacer tiburón bebé en el futuro? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Aparecieron cajas misteriosas en frente de tiburón bebé! ¿Deberíamos abrirlas? ¡Aparecieron cajas! ¡Wow! ¡Tiburón bebé se convirtió en doctor! ¡Tiburón bebé es un doctor ahora! ¡Doctor tururú turú! ¡Doctor tururú turú! ¡Doctor tururú turú! ¡Doctor! ¡Oh! ¡Veo un paciente por ahí! ¡Rápido! ¡Vamos a ayudar al paciente! ¿Estás bien, Tortuga? ¡No te preocupes! ¡Tiburón bebé te ayudará para que te sientas mejor! ¡Increíble, Tiburón bebé! ¡Tortuga dice gracias! ¿Qué trabajo probamos ahora? ¡Wow! ¡Tiburón bebé se convirtió a un oficial de policía! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Policía! ¡Durudú turú policía! ¡Durudú turú policía! ¡Durudú turú policía! ¡Oh! ¡Veo un pulpo pirata malo por ahí! ¡Pulpo pirata! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Wow! ¡Tiburón bebé rescató a algunos amigos! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡Eres un buen doctor y policía, Tiburón bebé! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Wow! ¡Un tiburón bailarín de ballet! ¡Súper elegante tiburón bebé! ¡Bailarín du-dururú turú de ballet! ¡Bailarín du-dururú turú de ballet! ¿Ah? ¿Dónde está Tiburón bebé? ¡Wow! ¡Tiburón bebé! ¡Eres el tiburón más elegante y con estilo del mar! ¡Me pregunto qué hay en la última caja! ¡Ajá! ¡Por último, un valiente bombero! ¡Bombero tururú turú! ¡Bombero tururú turú! ¡Bombero tururú turú! ¡Bombero tururú turú! ¡Oh! ¡Nuestros amigos están en peligro! ¡Tiburón bebé apagó el fuego! ¡Debes haber estado muy asustado! ¡Pero fuiste muy valiente Tiburón bebé! ¡Tiburón doctor! Tiburón policía. Tiburón bailarín de ballet. Tiburón bombero. ¡Todos los trabajos son geniales! ¿Y cuál trabajo es tu favorito? Cualquiera que escojas estoy segura que lo harás muy bien. ¡Así es! ¡Tiburón bebé hará bien en todas las cosas! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, Tiburón bebé! ¡Hola, amigos! ¡Qué divertida actividad! ¡Qué divertida deberíamos hacer hoy! ¡Oh, guau! ¡Mira! ¡Hay una caja del tesoro! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Vamos a abrirla! ¡Guau! ¡Muchos huevos coloridos! ¡Mmm! ¡Me pregunto a quién pertenecen estos huevos! ¡Demos un vistazo a este huevo primero! ¡Guau! ¡Parece un huevo de dinosaurio! ¡Si es un dinosaurio con un peine amarillo como un gallo! ¡Ajá! ¡Un galle mimo! ¡Guau! ¡Eres muy veloz! ¡Guau! ¡Tiburón galle mimo llegó de primero! ¡Sabía que podías! ¡Felicitaciones, tiburón galle mimo! ¡Tiburón galle mimo! ¡Todos estos deben ser huevos de dinosaurio! ¿Cuál huevo deberíamos echar un vistazo ahora? ¡Guau! ¡Hay tres cuernos fuertes y afilados! Amigos, ¿saben qué dinosaurio es este? ¡Tienen razón! ¡Es el fuerte y poderoso Triceratops! ¡Triceratops, tururú turu Triceratops, tururú turu Triceratops, tururú Triceratops! ¡Tiburón bebé solo ha comido hierba desde que se convirtió en un Triceratops! ¡Es porque ellos son herbívoros! ¡Está delicioso! ¿En qué dinosaurio deberíamos convertirnos ahora? ¿Qué dinosaurio tiene un cráneo grueso y duro? ¡Así es! ¡El cabezón Pachycefalosaurio! ¡Pachycefalot, tururú turusaurio! ¡Pachycefalot, tururú turusaurio! ¡Su cráneo es muy duro! ¡Asombroso! ¡Llegamos al último huevo de dinosaurio! ¡Ay! ¡No crees que es un dinosaurio aterrador, ¿verdad? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Row! ¡Row! ¡Es T-Rex! ¡El rey de todos los dinosaurios! ¡Todos huyan! ¡T-Rex, tururú tururú turú T-Rex! ¡Tururú tururú T-Rex, tururú turú T-Rex! ¡El Tiburón T-Rex está persiguiendo a los peces! ¿Qué tal fue transformarte en dinosaurios? ¿Te divertiste? Transformémonos en más cosas divertidas la próxima vez ¡Adiós! ¡Tiburón bebé está nadando por el mar! ¡Oh, mira! Todos los juguetes favoritos de Tiburón bebé están ahí Amigos, sigamos a Tiburón bebé ¡Wow! Creo que estamos en una tierra mágica de juguetes ¡Hay muchos juguetes divertidos! ¡Estoy muy emocionada! Me pregunto qué es este juguete ¡Wow! ¡Tiburón bebé se transformó en un suave oso de peluche! ¡Qué tierno! ¡Oh, osita dururú, osita dururú, osita dururú, osita dururú, osita Este oso de peluche es muy suave ¡Puedes abrazar al oso cuando te sientas triste o asustado! ¿En qué juguete deberíamos transformarnos ahora? ¡Wow! ¡Es un fuerte y valiente robot! ¡Bip, bip, bip, bop! ¡Robot! ¡Tururú, tururú, robot! ¡Tururú, tururú, robot! ¡Tururú, tururú, robot! Amigos, hagamos el baile del robot con Tiburón bebé Este juguete tiene ruedas ¿Qué podría ser? ¡Wow! ¡Tiburón bebé se transformó en un juguete de camión monstruo! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Camión monstruo, tururú, tururú! ¡Camión monstruo, tururú, tururú! ¡Camión monstruo, tururú, tururú! ¡Camión monstruo! ¡Wow! ¡Es el camión monstruo más rápido que he visto! ¡Genial! ¡Camión monstruo más rápido que todos somos! ¿Qué juguete puede haber en la última caja? ¡Estoy curiosa! ¡Ah! ¡Tiburón bebé ha entrado en el mundo de los videojuegos! ¿Qué tal si jugamos un juego con tiburón bebé? ¡Woohoo! Tiburón bebé, turu turu, emocionante, tururu turu y divertida, tururu turu, ¡videojuego! ¡Tiburón bebé llegó al final del juego! ¡Buen trabajo, tiburón bebé! ¡Oh, oh, cita, tururu turu, robot, tururu turu, camión monstruo, turu turu, ¡videojuego! Tiburón bebé, jugar con juguetes es muy divertido, pero transformarse en ellos es aún mejor, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quieres hacer más transformaciones? Muy bien, podemos hacer más transformaciones la próxima vez. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Oh, tiburón bebé está muy aburrido! ¿Hay algo divertido para hacer? ¡Oh, parece que los peces están pasando muy bien! ¿Podemos jugar juntos? ¡Oh, tiburón bebé asustó a todos los peces! ¿Qué debería hacer tiburón bebé ahora? ¡Oh, tiburón bebé se transformó en un jugador de baloncesto! ¡Oh, tiburón bebé se transformó en un jugador de baloncesto! ¡Vamos! ¡Baloncesto rebota, baloncesto rebota, baloncesto rebota, baloncesto! ¡Wow! ¡Tiburón bebé es el ganador! ¡Oh, buen trabajo, tiburón bebé! ¡Abramos esta caja ahora! Me pregunto qué pelota está adentro. ¡Wow! ¡Una pelota de fútbol! ¡Tiburón bebé se transformó en un jugador de fútbol! ¡Empecemos el juego! ¡Fútbol, patea, fútbol! ¡Pasa, pasa, fútbol, patea, fútbol! ¡Gol! ¡Wow! ¡Un gol! ¡Tiburón bebé echó un gol! Estoy muy orgullosa de ti, tiburón bebé. ¡Eso fue muy divertido! ¡Vamos a abrir otra caja! ¡Wow! ¡Una pelota de tenis! ¡Me gusta mucho el tenis! ¿Deberíamos intentarlo? ¡Tenis! ¡Poing, poing! ¡Tenis! ¡Poing, poing! ¡Tenis! ¡Poing, poing! ¡Tenis! ¡No te preocupes, tiburón bebé! ¡Con un poco de práctica, serás mejor que yo en poco tiempo! ¡Es nuestra última caja! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Abrela, tiburón bebé! ¡Wow! ¡Una pelota de béisbol! ¡Juguemos un juego de béisbol! ¡Béisbol! ¡Poing, poing, poing! ¡Béisbol! ¡Poing, poing, poing! ¡Béisbol! ¡Poing, poing, poing! ¡Béisbol! ¡Hon-ron! ¡Wow! ¡Un hon-ron! ¡Tiburón bebé es el mejor jugador de béisbol! ¡Rebota, rebota, rebota, baloncesto! ¡Patea, patea, fútbol! ¡Boing, poing, tenis! ¡Hon-ron, béisbol! ¿Cuál es tu pelota favorita, amigos? ¿Todo este juego te está dando hambre? ¡Vamos a casa y comamos algo rico! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, amigos! ¡Oh! ¡Veo conejitos y coloridos huevos también! ¡Muy bien! ¿Qué haces? ¡Ajá! ¡Hoy es Pascua! ¡Parece que tiburón bebé quiere repartir huevos de Pascua! ¡Amigos! ¡Ayudemos a tiburón bebé a decorar los huevos! ¡Hom... ¿Qué color escogemos? ¡Genial! ¡Ahora qué color escogemos! ¡Usemos naranja! Ahora, ¿qué formas le ponemos? ¡Pusiste burbujas redondas! ¡Gran trabajo, tiburón bebé! ¡Oh! ¡Los huevos se fueron volando! ¡Rápido, vamos a encontrarlos amigos! ¡A buscar tu tururú turú! ¡Los huevos tururú turú! ¡Aquí están! ¡Tu tururú turú! ¡Aquí están! ¿Encontraste los tres huevos naranjas con estampado de burbujas? ¿Qué color usamos para los próximos huevos? ¿Morado? ¡Genial! Amigos, esta vez usemos estampado de corazón ¡Wow! ¡El huevo se ve adorable con estos corazones! ¡Oh! ¡Los huevos se fueron volando de nuevo! ¡Rápido, vamos a encontrarlos! ¡A buscar tu tururú turú! ¡Los huevos tururú turú! ¡Aquí están! ¡Tu tururú turú! ¡Aquí están! ¡Genial! ¡Encontraste los tres huevos morados con estampado de corazones! ¡Buen trabajo, amigos! Mmm... ¿Pintamos estos huevos de color verde? Amigos, dejemos esto en manos de Tiburón Bebé ¿Qué estampado dibujarás, Tiburón Bebé? ¡Wow! ¡El huevo verde ahora tiene rayas! ¿A dónde fueron los huevos esta vez? ¡Allá vamos! A buscar tu tururú turú Los huevos tururú turú Aquí están, tu tururú turú Aquí están Tres huevos verdes con rayas Uno, dos, tres ¡Los encontramos todos! ¡Hemos llegado a nuestros últimos huevos! Después de decorar estos huevos Finalmente podemos dárselos a nuestros amigos ¡Oh! Parece que Tiburón Bebé quiere usar tres colores diferentes esta vez Me pregunto cómo se verán los huevos ¡Wow! Estos huevos se ven como la familia Tiburón Amarillo de Tiburón Bebé Rosa de Tiburón Mamá Y azul de Tiburón Papá Se ven justo como ellos ¡Gran trabajo Tiburón Bebé! ¡Vamos a buscar los huevos de la familia Tiburón! A buscar tu tururú turú Los huevos tururú turú Aquí están, tu tururú turú Aquí están Huevo de Tiburón Bebé Huevo de Tiburón Mamá Huevo de Tiburón Papá ¡Los encontramos todos! Ahora, ¿vamos a repartir nuestros adorables huevos? ¡Burbujas tururú turú turú Corazones tururú turú Rayas tururú turú ¡Son tan coloridos! ¡Has hecho a tus amigos muy felices, Tiburón Bebé! ¡Estamos muy orgullosos de ti! Me pregunto qué transformación nos espera ahora ¡Ya estoy emocionada! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!